Esta semana, la Universidad Miguel Hernández ha firmado convenios con diferentes instituciones, como la Autoridad Portuaria de Alicante, el Ayuntamiento de esta misma ciudad y la Federación Fedacova. A continuación, vemos en qué consiste cada uno de estos convenios. La Universidad Miguel Hernández y la Autoridad Portuaria de Alicante colaborarán en la realización de actividades conjuntas. Ambas entidades han firmado un protocolo de actuación para que grupos de investigación de la UMH colaboren con las empresas del Cluster Logístico Portuario de Alicante. Las universidades estamos en la obligación de estar en la frontera del conocimiento y esta es una magnífica oportunidad como va a quedar evidente para ello. Las posibilidades de colaboración son amplísimas, hay muchos grupos de investigación, tenemos a nuestros parques científicos que permite que esa frontera del conocimiento que supone las universidades interaccione perfectamente con las empresas y si eso lo unimos a esta colaboración entre las universidades con la Autoridad Portuaria y con toda la logística y las empresas que supone ese nodo, yo creo que las oportunidades de colaboración son magníficas. Además, el rector animará a los investigadores de la Universidad Miguel Hernández a participar en los talleres de generación de proyectos que organizará la Autoridad Portuaria con vistas a las convocatorias que prepara Puertos del Estado para este otoño. Estudiantes de Podología de la Universidad Miguel Hernández prestarán atención podológica a mayores que son usuarios del Centro Social Isla de Cuba de Alicante. Esta semana, el vicerrector de Estudiantes y la concejala de Acción Social han firmado el convenio de colaboración. Por supuesto, es muy importante que nuestros estudiantes puedan hacer prácticas y desarrollarse. También nosotros, en este sentido, estamos muy contentos de poder desarrollar un convenio con el Ayuntamiento de Alicante, en este caso con la Concejalía de Acción Social, porque nos permite trabajar conjuntamente, no solamente por los estudiantes de la Universidad, sino también trabajar por la sociedad al final de la provincia. «Pues van a asistir en torno a los 60 estudiantes. Las funciones que van a realizar están asociadas a una competencia que llamamos quiropodología. La quiropodología consiste en el cuidado y atención de los pies a nivel dérmico, a nivel de uñas, anejos cutáneos, a nivel de la piel, infecciones que puedan desarrollar las personas para poder tratarlas. Son esos cuidados los que vamos a atender en este centro, principalmente». Además de la consulta de quiropodología, la Universidad Miguel Hernández y la Concejalía pondrán en marcha actividades preventivas y de promoción de la salud del pie. Mejorar la calidad y la competitividad del sector agroalimentario autonómico. Ese es el objetivo del convenio que ha firmado la Universidad Miguel Hernández de IFEDACOVA, la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana. Para ello, el Centro Ciagro de la UMH aportará sus programas e investigaciones a las empresas y asociaciones de FEDACOVA. «Se trata de poner en contacto los grupos de investigación que hay aquí, en esta escuela configurada recientemente en Centro de Investigación, el Ciagro, con las empresas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, yo creo que rendarán beneficios importantes para el sector y para la difusión de la ciencia y la tecnología». «Consiste básicamente en promover la transferencia de conocimiento de la Universidad hacia las empresas, en fin, a todo lo que es el sector agroalimentario, fundamentalmente para potenciar la competitividad del sector y también aprovechar el conocimiento generado en la Universidad». Tras la firma del convenio, los asistentes realizaron una visita por el campus agroalimentario de Orihuela, a la cual se sumaron los miembros del Consejo Social de la Universidad. El Pleno del Consejo cuenta con nuevos miembros y, gracias a estas visitas, pueden conocer mejor cada uno de los campus de la Universidad Miguel Hernández.